Un paro no le niego a nadie se llama este corrido Su compa Pedro Salomé Aquí acompañado con mi compa Rafa Inspiración Y la famosa banda Y márcale compa Malesio Hoy no va como suena la bandona Diego Y por la paz amarito Y más para allá Amigo sin el que es amigo y billete Es el que trabaja Ha habido veces que no carga ni un peso Y también ha habido veces que he contado varias pacas Un paro no le niego a nadie Los tiempos no están pa' confiarse Porque por ahí salen algunos Que no quieren agarrarse Y yo no estoy para esos frotes Depende el oro en tus bolsillos En la forma en que te tratan Cúlpame eso no es lo mío Ni me da igual quién trae varo Lo que vale es la palabra Aunque valen malas acciones Porque esas fotos y solas hablan Tengo unos besos ahí guardados Pa' los perros que no más ladran El que las puede calladito Y el que no presume ya habla Y eso no más es un corrido Pero muy bien dice el dicho Que hasta en los perros hay razas Y no digo que son muy finos Pero no ando con corrientadas Cada quien labra su camino Y si bien lo hace está liviana Y yo quise esta miraflote Aquí les dejo yo estos versos Vienen de mi pollo y letra Si yo y digo lo que digo Ese siempre ha sido mi estilo Y lo sabe bien mi libreta Procura no ser como nadie Y no bloquearle si se aprieta Y cuando ya vayas pa' arriba Los pies siempre van en la tierra Y no es mentira viejo No es mentira La pura verdad viejo Tompa Cerro Andal Uh, uh